Música Esperad que gente, eso suele pasar a veces Es que estamos en un programa en vivo Estamos en un programa en vivo Que ola que el tipo Bueno, vamos Mercedes-Benz oscuro, perdón, esa es a Yacare Mercedes-Benz roja, roja No, oscuro Roja ¿Y quién le compró la camioneta? Ay, ay, ¿por qué quieren saber eso? Yo creo que eso tengo que hablar con la fiscal, la verdad Vamos a ver, porque tenés 23 años, no trabajás ¿Cómo justificás la tenencia de un vehículo así? No le tengo que justificar nada, me parece Muy bien ¿Vos te dedicas a la prostitución? No, no ¿Cómo pagás el alquiler de acá? ¿Cómo que cómo pago el alquiler de acá? Si no trabajás Ay, y yo tengo cómo justificar todo eso Pero eso yo creo que tengo que hacer con la gente que me están interviniendo Bravo Sos caradura, ¿verdad? Sos caradura, ¿verdad? ¿Por qué me preguntás 10 veces lo mismo? No te voy a decir nada ¿Has tenido una Kia Soul? Hola que sos caradura, ¿eh? Caradura vos, 23 años y caradura vos Me callo Antes de eso encontraste que tenías una Kia 19 mil dólares O sea que tenés una Kia Soul Exacto Tenés una Cherokee Exacto Y no trabajás No Contanos tu secreto No cuento secretos a ustedes Ídolas Por eso es secreto Muy bien, Tati Pero ¿cómo que me va a contar un secreto? Por eso fue el secreto Desde un chito Porque no sé Cómo no sea Por estas periodistas reputadas De los medios paraguayos En este caso Ya está Y ahí le pregunté yo Si fue o no pareja De que ya carepo Se mantienen que no fue pareja En serio Pero se nota que salió bien De todo el seguimiento que tuvo Te digo Que estuvo por Miami Orlando Estuvo por Nevada No sé qué Estuvo por Las Vegas Las recorrió Ese cañón del Colorado Puede ser que se llama Ese lugar Ahí todo estuvo Y le dije ¿Cómo que conseguiste a ti recorrer el mundo? Le dije ¿Y sabe qué me dijo? No cuento secretos a ustedes Llegó a Paraguay ayer sábado Y estoy esperando el regalo Que dice que me trajo Desde Las Vegas Ella es mi amiga personal O sea Hello baby ¿Cambiamos de hijo? Si señor Ya está Bueno Para continuar Tenemos a